¿Sabía usted que Estados Unidos tuvo 4.4 billones de ingresos en el 2023 y tuvo nada menos y nada más que 6.1 billones de gastos totales en deuda? Haciendo esto un déficit presupuestario de 1.7 billones de dólares. ¿Sabía usted que desde 1900 hasta el 2023 han habido 95 años que ha tenido pérdida o déficit el gobierno de Estados Unidos? Y solamente 28 años ha tenido superávit o lo que es ganancia. Esta tabla es desde 1940 hasta 1912, representada en millones de dólares. Y miren cómo había tanto y cómo desde los 1970 empezó a aumentar esa deuda y ahora es casi infinita. Miren esta tabla que representa cómo se va a ver la deuda de Estados Unidos, la proyección de la deuda de Estados Unidos hasta el 2050. Es algo que uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar en los Estados Unidos si sigue esa deuda inflando? ¿Sabía que la deuda más alta que ha representado Estados Unidos es de 33 millones de dólares en el 2023? Esa deuda representa alrededor de 90 mil dólares por cada habitante que tiene los Estados Unidos. Y la paradoja de esto es que a pesar de lo endeudado que está Estados Unidos, es uno de los países con más confianza en los bonos del tesoro en el mundo. ¿Escuchó usted a Donald Trump en su nueva campaña traer a Elon Musk que va a estar al frente del DOJ, que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental de los Estados Unidos? Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando en este video? Es, bueno, precisamente que es el DOJ, ¿qué es lo que quiere Donald Trump con ese DOJ? ¿Y cuáles son esas medidas? ¿Y cómo va a representar eso en la economía de Estados Unidos? Bueno, también vamos a estar hablando de cuál fue el presidente y de qué partido era el último presidente que tuvo Estados Unidos, que hizo un super hábitat o que tuvo ganancias en su mandato. ¿Y cómo fue que logró pagar un poco de la deuda que tenía Estados Unidos? Bueno, si usted le da curiosidad de qué es lo que va a pasar en la economía de Estados Unidos y que esto a lo mejor puede repercutir en las propiedades que usted vaya a comprar en el futuro, si le gusta ese tipo de temas, dale like a este video y suscríbete para más información y si tiene alguna pregunta, pues háganmelo en los comentarios porque yo personalmente leo y respondo todos estos comentarios. Sin más, vamos a empezar con esta presentación. Estoy seguro que en la campaña de Donald Trump, viste que Elon Musk fue uno de los mayores contribuidores con más de 100 mil millones de dólares y que Elon Musk puede ser uno de los mayores ganadores en este segundo término de Donald Trump. Bueno, y muchos de ustedes se preguntarán, y bueno, ¿qué Elon Musk va a estar queriendo ganar de la presidencia de Trump? Y bueno, ¿y por qué Trump lo está poniendo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental de los Estados Unidos, que es el DOJ? Primero vamos a ver qué es ese DOJ. Es una iniciativa liderada por Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Ese nombre está un poco difícil de pronunciar porque a pesar de ser nacido aquí en los Estados Unidos, viene de familias de la India y esto va a estar bajo la administración de Donald Trump. El objetivo es optimizar el funcionamiento del gobierno federal, reducir el gasto público y eliminar las regulaciones innecesarias, así como eliminar muchas corrupciones. Inspiración del nombre, aunque comparte el acrónimo con la criptomoneda de Dogecoin, el programa no tiene relación con esta, viene más bien de sus siglas en inglés, ¿no? Por las siglas en inglés. Bueno, ¿qué es lo que busca lograr el DOJ? Reducir el gasto innecesario, identificar áreas de desafío en el presupuesto federal, mejorar la eficiencia operativa, implementar tecnología avanzada y procesos simplificados, proyectos clave, digitalización gubernamental, reducción de burocracia y optimización de recursos. ¿De dónde sacará Donald Trump estas ideas? Porque quiere hacer America Great Again. Bueno, que quiera hacer América de nuevo. Bueno, entonces, ¿de dónde vienen estas ideas? Vamos a ir un poquito atrás, vamos a ir a los 1990, donde Clinton, que era demócrata, presidente de Estados Unidos, trajo una idea muy parecida a esta. Déjame que te hablo un poquito sobre esto. Bueno, el programa de Clinton fue similar al DOJ, o el DOJ fue similar al Clinton, ¿no? Porque fue quien nació primero del huevo de la vaina, ¿no? Pero Clinton sí fue el primero y aunque no fue un programa específico, las políticas de Bill Clinton en los años 90 lograron una eficiencia fiscal similar a los objetivos que tiene ahora el DOJ. Resultados bajo Clinton, reducción de los gastos públicos en sectores no esenciales, incremento de impuestos a las personas con ingresos altos, cosa que el DOJ no se parece, porque aquí se equivocó un poquito el chaje PT, porque una de las iniciativas que tiene Donald Trump es de bajar los impuestos fiscales, cosa muy diferente a lo que hizo Clinton en su momento, que lo que hizo fue subir los impuestos fiscales a las personas más ricas. Estos fueron los resultados que hizo Clinton para poder hacer superávit. Reducción de gastos públicos en sectores no esenciales. Tuvo un incremento de los impuestos a las personas con ingresos más altos. Tuvo un superávit consecutivo de 1997 a 2000. Y una reducción de la deuda pública en relación del PIB del 47.8% al 33.6%. Esto que hizo Clinton en su momento es un poco diferente a lo que está haciendo Donald Trump, porque Donald Trump está bajando los impuestos que tienen los más ricos, cosa que él dice que va a suplir con los aranceles que le va a poner a los países por la importación de sus productos, más a China con un aumento de los aranceles de un 60%, comparado con un 20% a los aranceles que va a ponerle más alto de lo que tienen los países europeos en estos momentos. Bueno, la pregunta es, ¿es posible reducir la deuda pública que tiene Estados Unidos con el programa este de Doge? Aquí vienen los retos. Dice, Estados Unidos tiene una deuda superior a los 33 billones, lo que es lo que llaman en inglés trillones de dólares, son 33 trillones en inglés, 33 billones en español. El gasto en intereses de la deuda es más de 600 mil millones al año, solamente se gasta en intereses 600 mil millones de dólares. Factores para el éxito. Compromiso bipartidista, es decir, tienen que ponerse de acuerdo los demócratas y los republicanos. Reducción de gastos necesarios de la defensa y subsidios, eso fue otra de las cosas que hizo Clinton bajo el presupuesto de la defensa. Reformas fiscales que aumenten ingresos sin frenar el crecimiento económico. Si Doge logra controlar el gasto y promover el crecimiento económico, podría ser un paso hacia la reducción de la deuda. Una de las preguntas que van a tener mucho las personas es, ¿puede Doge tomar decisiones junto con el gobierno? Y la respuesta es no, porque Doge no va a pertenecer al gobierno, es un aparato que lo que va a hacer es dar consejo al gobierno, pero lo que haga o no el gobierno es otra cosa completamente diferente. Claro que si está liderado por Trump, pues muchas de estas cosas puede tener mucho sentido común a la hora del gobierno tomar decisiones en qué es lo que realmente va a hacer y qué es lo que realmente se está botando dinero que no es necesario y cuánta gente no hay corrupta por ahí en ese gobierno y cuánto dinero se está regalando y botando que nadie lo está controlando hasta ahora que va a venir este Doge, buscando la cuarta pata al gato. Bueno, ¿cuáles son los principales sectores de gasto en los Estados Unidos? ¿En qué se gastan esos 7 billones en los Estados Unidos? Bueno, la distribución aproximada del presupuesto anual del 2023 fue Seguridad Social, se gasta en Estados Unidos 1.3 billones. Medicare, 1 billón. Medicaid y CHIP, 800 mil millones. La Defensa, 800 millones. Si te das cuenta, lo que se pagan impuestos, solamente en pagar los impuestos de la deuda de los 33 billones que tenemos, estamos hablando de que casi cubre el presupuesto de la Defensa de los Estados Unidos. Aquí la tenemos. Solamente en los intereses, casi es muy similar a lo que tenemos que pagar nosotros por Defensa en este país y es el doble de lo que se paga en este país por la educación y la infraestructura. El gasto obligatorio como Seguro Social, Medicare, Medicaid, representa dos tercios del presupuesto y el gasto discrecional incluye Defensa, Educación y Transporte. ¿De dónde provienen esos 4.4 billones que son los ingresos que tienen los Estados Unidos? ¿Y de dónde proviene la deuda? Vamos a ver. Dice, fuentes del ingreso, los impuestos sobre la renta personal, que esos son los taxes que usted tiene que pagar y es el 50% de la fuente del ingreso que tiene Estados Unidos. Impuestos sobre la nómina, esto es lo que es el Medicare y el Seguro Social y eso hace un 35%. Impuestos corporativos, es decir, lo que le cobran a las corporaciones, hace un 7%. Otros ingresos, como impuestos sobre el alcohol, el tabaco, los aranceles, eso es el resto de eso. Tenemos que es un 85%, 92%, es decir, que casi 8% viene siendo esta otra parte. ¿Cuáles son los origens de la deuda? Los déficits acumulados, gastos que superan los ingresos en años consecutivos, financiamiento, emisión de bonos del tesoro comprados por inversionistas nacionales e internacionales, países como China y Japón. ¿Qué se debe hacer para reducir la deuda pública? Bueno, incrementar los ingresos, reforma fiscal progresiva, combatir la evasión fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Combatir que se paguen todos los taxes. Y bueno, Donald Trump está un poco flojo con el tema de que no quiere que paguemos tantos taxes, pues entonces la deuda pública no se va a poder pagar. ¿Reducir los gastos? Por supuesto, esto sí está haciendo Donald Trump un trabajo fuerte que es con el Doge. Entonces, ahí sí posiblemente podamos hacer algo. Pero, ¿cómo es que dice Elon Musk de cuánto puede realmente reducirse la deuda? Entonces, si no hacemos algo, el todo el budget de gobierno estará pagando interés. No, no habrá dinero para la seguridad social, no habrá dinero para el medicare o nada. Tenemos que cortar la gasto de gobierno o vamos a ir a la bancaria, solo como una persona, si eso se supera. En la realidad, lo que realmente pueda reducir con estas acciones que supuestamente va a ser el Doge, no creo que sea mucho. Pero sí se puede evitar más despilfarro y un poco que se puede regular un poco el exceso de gasto de dinero en el gobierno. Quizás podemos hacer es controlar un poco el gasto en la defensa. Esos 800 mil millones, es decir, 800 billones, está un poco alta la cosa, puede ser controlado. Y bueno, reestructurar, por supuesto, los programas sociales para una mayor eficiencia. ¿Cómo podemos reducir la deuda? Promover el crecimiento económico, invertir, infraestructura, innovación y educación. Es decir, si estos 600 mil millones que estamos gastando los pudiéramos tener en educación, infraestructura, yo creo que eso sería muy, muy buena idea. Cuatro, la eficiencia gubernamental, pues es una de las cosas que se dice que va a bajarse. También se va a hacer la digitalización de los procesos, reducción de la burocracia, pactos políticos, compromiso bipartidista para priorizar la disciplina fiscal. Me gustaría que usted me dijera, si usted es demócrata o republicano, estaría de acuerdo con esta medida del Doge, de eliminar toda esta corrupción y buscar la mayor eficiencia de cómo gastar el dinero que tiene presupuestado el gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué usted cree que se está gastando el dinero aquí en los Estados Unidos? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? La conclusión es que el éxito de un programa como el Doge dependerá de implementar reformas fiscales y de gastos sostenibles. Entonces, aprovechar las elecciones de la administración pasada de Bill Clinton, promover la colaboración bipartidista, son cosas en las que tenemos que trabajar. Por aquí les voy a pasar rapidito para que tengan una idea desde 1900, cuántos presidentes pasaron que tuvieron superávit y cuántos presidentes demócratas o republicanos fueron los que lidiaron esa parte ahí. Aquí les voy a dejar también para que tengan una idea más en detalle de cuáles fueron las cosas que realmente hizo Bill Clinton desde 1997 al 2000 para tener ese superávit. Y bueno, uno fue la expansión de la economía fuerte, ahí fueron las expansiones prolongadas, la historia impulsada por la revolución tecnológica, también eso fue algo que tuvo a favor el crecimiento del internet y la globalización. Este crecimiento económico generó ingresos fiscales significativos, ya que más personas estaban empleadas y las empresas tenían mayores ganancias. Hubo aumento de los impuestos, como ya explicamos, ahí te dejo para que puedas leer más en detalle. Reducción del gasto, Clinton trabajó con un congreso republicano por el Newt Gingrich para aprobar medidas de control de gastos. Esto, reducción del déficit heredado, eso es lo que estamos diciendo. George W. Bush dejó mucha deuda y él tuvo que asumir un poco de esa. Poca participación en los conflictos bélicos. Es que este país se mete en muchas cosas que no le tocan. Esos problemas de Irán, Afganistán, Europa, bueno, mi gente, hay que a veces preocuparse por lo suyo y cuando tú estés bien con lo tuyo, entonces arregla lo de los demás, pero no creo que sigamos con una deuda tratando de ayudar al mundo. Y bueno, yo creo que lo mejor es arreglar nuestros problemas acá. Reforma bipartidista, y eso fue lo que hizo Clinton, ¿verdad? Reforma bipartidista. Clinton colaboró con los republicanos en varias reformas claves que priorizaban la disciplina fiscal. Este trabajo bipartidista ayudó a evitar bloqueos políticos y mantener confianza de los mercados. Resultados que tuvo en 1998, el gobierno de Estados Unidos registró su primer superávit desde 1969. Entre 1998 y 2000, superávit fue de 559 mil millones de dólares. Los superávit también ayudaron a reducir la deuda política en términos relativos como el porcentaje del PIB. Bueno, ¿qué les ha parecido toda esta información? No sé si faltó algo que usted cree que debería haber añadido acá, pero por favor póngame en los comentarios porque yo lo voy a leer y quizás lo pongo en otro video. Bueno, me gustaría que usted me dijera qué usted cree que va a pasar cuando la economía esté mejor. ¿Van a incrementar los intereses? ¿Van a disminuir los intereses? O van a aumentar los precios de casa o a bajar los precios de las casas. Si usted no ha visto el video que le dejé por acá de las estadísticas de las nuevas construcciones que tienen que ver con la oferta y demanda, te los dejo por acá, de que habla sobre el déficit que tenemos de inventarios. A menos que se haga algún cambio en la producción de ese bajo inventario que tenemos en la parte de Real Estate, pues los precios van a seguir subiendo. En cuanto a los intereses, si bajan los intereses y sigue habiendo esa escasez de propiedades que tenemos en este momento en el país, según las estadísticas que puse ahí que veo ese video, entonces si eso no pasa, los precios van a seguir subiendo y si bajan los intereses, pues más va a seguir subiendo. Así que si usted no compra casa en este momento que los intereses están altos, menos va a poder comprar cuando bajen los intereses porque para eso va a necesitar mucho, mucho ahorro y a menos que usted tenga bastante dinero, usted sea una gente de negocio, probablemente si usted es una gente de negocio, pues se va a beneficiar mucho ahora con Donald Trump, pero aquella persona que tiene un trabajo de W2 y está queriendo comprar casa, a menos que esté ganando demasiado dinero, se la va a ganar cuando vengan esos intereses bajos porque solamente va a poder comprar casa a aquellas personas que tengan bastante dinero a poder poner por arriba el precio, lo mismo que pasó en el 2020, 2021 cuando bajaron los intereses. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas, pero si está queriendo comprar o vender casa en cualquier parte de Estados Unidos, llámenos porque le podemos buscar una persona que le hable en su idioma. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.